Bueno, tenemos para contarte aquí en Mapuchito Noticias una muy triste noticia, fundamentalmente desde lo personal. Nos enteramos hace un rato de la partida de un amigo de la infancia, de los que yo denomino de los amigos de la calle Garibaldi, aquellos que nos criamos juntos, que compartíamos travesuras, tardes de fútbol, que después el camino nos llevó a cada uno a hacer nuestro recorrido laboral, bueno, la vida misma nos puso a cada uno en su lugar y a pesar de los años y el tiempo transcurrido, siempre se mantiene ese vínculo, esa amistad, ese afecto, ese cariño. Bueno, desde hace algún tiempo este amigo estaba con un severo problema de salud y hablábamos en muchas oportunidades de que la venía peleando, que la venía luchando y que le ponía la mejor onda para intentar salir adelante. Pero bueno, lamentablemente ahora nos enteramos en que falleció Marcelo Maciotti, repito, un amigo de la infancia con tan solo 60 años de edad. El último recuerdo lo he visto hace unos días atrás, paseando con a su madre allí por la zona del municipio, estuvimos charlando y siempre con ese optimismo de las ganas de salir adelante. Así que, bueno, nada, lo vamos a recordar siempre y repito, hoy ha partido uno de esos amigos de toda la vida. Cuando éramos muy chicos, muy pero muy chicos, ya teníamos ese afecto y que perduró hasta nuestros días, al igual que lo que ocurre con otros amigos de la infancia. Y hoy toca darles esta noticia, porque además Marcelo estaba con nosotros en el clube náutico Piedra Buena, trabajaba en Río Negro, bueno, y seguía viviendo en la calle Garibaldi que nos vio nacer. Así que, desde aquí va a ir nuestro eterno recuerdo para este queridísimo amigo que lamentablemente ha tenido que partir. Repito, Marcelo Maciotti, que en paz descanse y lo estaremos acompañando hasta su última morada. Gracias. 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 Gracias.